Rechazamos aquellas enmiendas que solamente habían planteado en clave interna y que además en su conjunto solamente alcanzaban los 40 millones de euros sobre un conjunto, sobre un presupuesto, sobre un pacto de casi 9.000 millones de euros. Es decir, que han montado el espectáculo, que han traicionado a la región por tan solo el 0,05 de la falta de entendimiento que ya sabían que se iba a producir. Esto no tiene ningún sentido, esto no tiene ninguna lógica, no es un argumento válido para tumbar un presupuesto y esto demuestra que son gente cuya palabra dada no tiene ningún valor y que, sin embargo, han puesto un coste desorbitado a su vanidad, a su soberbia y a su orgullo. La ciudadanía quiere saber y tiene algunas preguntas. ¿Durante cuánto tiempo ocultó la verdad Podemos? ¿Cuándo decidió Podemos que iba a cargarse el acuerdo de presupuestos? Si dicen que siempre están abiertos a negociar, ¿por qué no negociaron antes de la votación? ¿Por qué no dijeron lo que iban a hacer? Es normal que haya una sensación de engaño generalizado entre la ciudadanía. Solo querían tumbar el presupuesto, solo querían hacer daño, solo querían reventar, no querían resolver ninguna diferencia. El incumplimiento por parte de Podemos tiene una clara consecuencia. La ralentización del ritmo de la recuperación económica y social de la región. Y es que detrás de estos recortes de Podemos hay personas que ellos solamente, lamentablemente, consideran daños colaterales. Mientras nosotros estamos trabajando, espero que Podemos deje de esconderse y que den la cara, que den una explicación, no al Gobierno, ni siquiera al presidente, le deben una explicación a la gente de Castilla-La Mancha, a esa gente que quería seguir avanzando, que quería seguir progresando, mejorando en su calidad de vida. A la gente humilde le tienen que explicar por qué han faltado a su palabra, por qué han traicionado a los intereses de la región, por qué han votado no en contra de tantísimas soluciones a los problemas de la ciudadanía. Son esas grandes dificultades las que les puedo anunciar que vamos a abordar y a explicar en las más de 200 reuniones que ayer programamos y que vamos a mantener en las próximas semanas con los afectados, con las víctimas de esta traición. Nos vamos a reunir con los colectivos, con los sindicatos, con los empresarios, con las universidades, con los funcionarios públicos, con la comunidad educativa, con los agricultores y ganaderos, con el tercer sector, con los profesionales sanitarios, en definitiva, con toda la gente honrada y humilde de la región. Y además les puedo decir que muchas de estas reuniones se han puesto en agenda a petición propia de estos colectivos. Eso significa que las víctimas están protegidas porque las víctimas se han tratando de hacer un cuarto día alrededor. ¡Gracias!